Hola querida familia, tenemos que continuar con el tema de la familia como entidad, como núcleo social, organizado, con funciones específicas y que a través de sus funciones específicas de cuidar, proteger, amar, dar seguridad y confianza, vemos que estas características son fundamentales cuando vamos a hablar de factores protectores. Hemos visto que las familias que cumplen sus funciones, donde hay un diálogo abierto, donde se expresan de manera espontánea los miembros, donde la afectividad se da de manera espontánea, donde los miembros no se descalifican con palabras hirientes, con ataques a la autoestima, con mandar a callar a los niños y niñas de que no hablen, que se callen, o cuando además el estilo educativo puede ser autoritario o puede ser también de tipo negligente, donde los padres no tomen mucho en cuenta a los hijos, no los protejan, no los cuiden, no establecan reglas para su funcionamiento dentro de un contexto, pues se van a crear factores de vulnerabilidad. Pero vamos a destacar aquellos factores protectores. ¿Cómo podemos darnos cuenta de estos factores protectores? Cuando los niños se sienten seguros, sienten confiados, cuando pueden socializar con otros amigos de manera espontánea, hablan con claridad. Si están en una situación de riesgo, pues se lo comunican a sus padres sin temor a que tomen una represalia, sin temor a que les manden a callar. Entonces estos factores protectores de la familia van conformando en los niños y en las niñas y en los adolescentes una autoestima fortalecida porque aprenden a valorarse, en este núcleo familiar aprenden a ser tomados en cuenta, a no ser descalificados, a que pueden de una manera espontánea comunicar alguna situación que les esté generando malestar, sufrimiento, de que hay alguien que quiere tocarles en contra de su consentimiento, que quiera tocar su cuerpo, que le esté haciendo una invitación que ellos perciben que es una invitación inadecuada, como por ejemplo, déjame acariciarte, vamos aquí, no se lo diga a tu papá, no se lo diga a tu mamá, yo te quiero mucho y como amigo, como vecino, como padrino, como cualquier otro miembro de la familia, te puedo tocar, pero si tú lo dices, te voy a hacer daño. Entonces, cuando los padres enseñan a los niños que cualquier situación por la que estén atravesando, que no les guste, que no se sientan cómodos, lo pueden expresar, pues esto se convierte en un factor protector, pero no solamente es en ese momento que lo decimos, es que el comportamiento cotidiano de la familia refleje que son padres accesibles, o sea que mamá y papá están disponibles en cualquier momento, cuando tengan que comunicar, tengan que decir y que usted se detenga como padre o como madre a escuchar, los niños hay que verlos de frente, hay que mirarle a los ojos, muchas veces tenemos que sentarnos en una posición que podamos verlos en el mismo nivel de igualdad, con la intención de crear confianza, de darle seguridad a nuestros hijos cuando estén hablando. Muchas personas a veces no quieren asumir este diálogo, no es de igual a igual, es el diálogo que por mi posición, por mi postura, por mi actitud de mirarte a los ojos de una manera cálida, de que mi cuerpo esté abierto para escuchar, es así como se va construyendo ese factor protector, porque los niños, las niñas, los adolescentes tienen que aprender en el transcurso de su vida que cualquier situación que le van a expresar a sus padres, los padres no les van a recriminar, no le van a reprochar, no le van a hablar mal, no lo van a acusar de estar hablando mentiras, de manera que como familia desarrollen bien todas estas características de las que hemos ido hablando para que fortalezcan los lazos, pero a la misma vez construyan estos factores protectores que van a impedir que sus hijos sean vulnerables y se encuentren en situaciones de riesgos. Nos vemos el próximo domingo. Señores, aquí estamos, ya usted sabe, muerte y risa, porque el padre se ha dado un golpe, dice él. Señores, vamos nosotras a iniciar, a darle la bienvenida al segmento. Se ha dado un tablazo. Buenas tardes, don Cáceres. Padre, yo sé lo que es. Así es, qué bueno. Sé que fue un golpe menor y magnificado. Sí, sí, sí. Magnificado. Son cosas que pasan. Sí, claro. Por eso, gracias a Dios, ella le da gracias a Dios que yo no tenía para darte un video aquella madrugada en que está Meralda soñando que se está cayendo y cuando vino a ver, agarró la mesa. ¡Pam! Pero no me dejé caer, porque yo tengo estabilidad. No te dejaste caer. No, no me dejé caer. Cáceres, no tiene que comentar nada. Bueno. Yo tengo muchas noticias en el mundo deportivo local e internacional y en nuestra mesa de trabajo rápidamente vamos a comentar tres noticias que me han llegado. Y es que el dominicano José Bautista fue dejado libre por el equipo de Atlanta. Estaba apenas bateando 143 con 5 hits en 35 turnos. Ya parece que ha llegado el final de la carrera de Bautista, quien con grandes números logró excelentes jornadas con el equipo de Toronto hace ya el último año y ahora Atlanta lo acaba de dejar libre, lo que significa que pudiera estar firmando con cualquier otro equipo antes que concluya la temporada regular. Y hace apenas minutos el equipo de Washington acaba de subir al dominicano Juan Soto, jardinero del equipo de los Tide de Licei de apenas 19 años. Estaba jugando en el equipo AA del equipo de Washington y por una excelente temporada con ese equipo pues acaba de ser llamado para cubrir la vacante de uno de los jardineros que se lesionó un tobillo y el dominicano de apenas 19 años está ya en grandes ligas. Vamos a ver por qué tiempo, si se puede mantener, cualquiera puede llegar. Lo difícil es mantenerse como esa ley que hay en la vida. Dímelo a mí. Vamos a ver de inmediato las imágenes que tenemos ahí y vamos a arrancar con la triste noticia de la semana y pudiera ser la noticia del año, lo que fue la suspensión por 80 partidos del dominicano Robinson Canó del equipo de Seattle, el criollo pues dio positivo de la sustancia furosemida, y quiero aclarar de inmediato, furosemida no es una sustancia prohibida, no es droga ni es esteroide, es una sustancia que se usa y por eso está prohibido en grandes ligas para ocultar cualquier sustancia prohibida o esteroide que usted haya usado. La furosemida se usa como diurético para orinar y esto elimina cualquier tipo de sal o cualquier tipo de sustancia a través de la orina y oculta cualquier examen que pueda dar positivo a futuro. Así que lo principal es, y eso me gustaría a mí, que el dominicano Robinson Canó dijera qué médico dominicano lo atendió en República Dominicana que le recetó ese fármaco porque él no lo ha dicho, simplemente admitió que dio positivo por esta sustancia que no es esteroide sino que busca encubrir cualquier tipo de sustancia. Cáceres, yo creo que precisamente eso es lo que lo pone a él en la desventaja y frente a la situación difícil porque si no tengo nada que tapar, si no tengo por qué limpiar, desintoxicar mi sangre, por qué voy a usar el medicamento, entonces hay muchas ideas, muchas cuestionantes en el aire de por qué usar el medicamento, o sea, no sé, tú es que estás más cerca que puedes decirlo porque uno quisiera como que decir no, hubo una falla, o sea, el doping no fue positivo, pero qué pensar uno como fanáticos y como... No, de esa apreciación tuya, Meralda, sin duda, Robinson Canó tomó alguna sustancia y buscaba extraerla de la sangre a la hora de que le fueran a hacer uno de estos exámenes de dopaje de manera aleatoria. No es que en grandes ligas a cada jugador le hacen una prueba de dopaje, no, es aleatorio. Hoy dicen, vamos a tomar al piche de los Doyers, vamos a tomar a fulano de tal segunda base, vamos a tomar a fulano de tal jardinero. Es aleatorio la prueba, sí se la hacen a todos, pero a nadie se le avisa en qué momento le van a hacer la prueba. Tengo un dato, y eso quiero confirmarlo, aunque lo voy a decir en Domingo Familiar, una empleada de Alex Rodríguez, que estuvo trabajando en Miami en una clínica de biogénesis, me dicen, y quiero confirmarlo, estaría trabajando con Canó en su fundación en San Pedro de Macorís. A confesión de parte, relevo de pruebas, dice un adagio popular. Yo estoy que ni vija con leche bebo, no vaya a ser cosa. Ni vija con leche. No, señor, a mí me dijo una señora que comiera borra de café, que con eso, y digo, nada, a mí no, yo no me va a... ¿Y en qué le va a afectar eso a usted? ¿En qué me va a afectar? ¿En qué? Mira, actualmente estoy practicando un deporte. Ay, Dios. Óyeme, que va a hacer un palo. ¿Cuál es eso? Cuando eso se dé, la gente se dé cuenta que funciona. Yo voy a ser, no solamente coach, yo voy a ser manager de vistillas. ¿De qué? Porque me da un deporte nuevo. ¿Nuevo? Son una, explicándole al público, son una tapa de botellón de agua. Mire, no lo explique, que soy muy viejo, el padre jugó muchísimas vistillas. Ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo lo sabe. Yo tengo la impresión de que el inmortal dominicano, Luis Polonia, tiene razón cuando dice, usted, sobre todo usted, se puede pullar todos los esteroides que usted quiera y no da un jodón en vistillas. Es un asunto de que el esteroide le va a ayudar a dar un jodón. Es un asunto de la capacidad profesional y atlética que usted tenga. Ay, ahí sí estamos de acuerdo, capacidad 3. Don Cáceres. Y si uno come sábila, ¿no? No, no, tú te se tranquila. Don Cáceres, déjeme aprovechar que sea, bueno, no se encontró los esteroides, todo lo demás, droga, pero lo que ingirió sabía muy bien que estaba prohibido. Entonces, por eso se le está sancionando. ¿Qué está pasando? ¿Quién es que está asesorando a estos muchachos que cometen errores sabiendo? Porque si estuvieran en el batey central de Barahona, estuvieran en otro sitio, pero están viendo que eso lo hacen de modo aleatorio, que lo hacen sin avisar, por supuesto, que es constante, que está prohibido, que ya tú has llegado a la cima. Te ponen en riesgo. ¿Qué necesidad tienes de estar haciendo cosas mal hechas? Un muchacho que tenía la puerta junta de Cooperstown y ahora la cerró. No hay explicación para esa pregunta suya. Estos jóvenes peloteros y de otros deportes, ellos no acceden a que nadie le asesore, ni en la parte médica, ni en la parte de prensa, ellos lo saben todo. Siempre tienen un primo que lo asesora a ellos, pero un primo del interior del país que no tiene ningún tipo de competencia en ninguna área. Además, cuando ellos logran esos grandes contratos, llegan los nuevos amigos. Entonces, muchos pierden la perspectiva a nivel económico porque lo tienen todo. Entonces, ahí caen en la desgracia de que vamos a hacer los fraudes lento, a mí no me van a agarrar, yo lo puedo hacer, yo ya tengo nombre, yo tengo 10 años en este negocio, entonces quedan atrapados. No hay duda de que estos jóvenes necesitan vía profesional, pues asesoría en todos los campos, porque si bien tienen muchos dinero, muchos millones en dólares, cometen muchos errores infantiles. República Dominicana, desde que comenzó este tipo de pruebas en el 2003 por las Grandes Ligas, domina a nivel estadístico con el 48% de todos los países que tienen jugadores en Grandes Ligas, como un país aventajado a nivel de dar positivo en pruebas antidopaje. Ahora, esta semana, dos nuevos lanzadores de doble A, triple A, de Cleveland y pronto, fueron suspendidos por 50 juegos en triple A. O sea, no hay forma de que tomen cabeza y no hay forma de que no hagan lo mal hecho, porque Dios está ahí, Dios ve lo malo, y ellos ven el hoyo ahí, los van hacia el hoyo y caen al fondo. Yo pienso que hay, sí, y esta reflexión que hace Cáceres debe aplicarse a muchos muchachos, que, óyame, el dinero no aporta nada, no da sabiduría, no, la sabiduría se busca en casa, la formación se busca en casa, los valores se buscan en casa, y usted lo tiene que aplicar, tenga dinero o no. Por eso, mucha gente cree que a mí no, a los otros sí, pero a mí no, el otro es el que se va a morir, como los motoristas que andan calibrando, y ven que el Darío está lleno, que nosotros estamos enterrando por semana, dos y tres, no, los otros, a los otros sí le pasan, pero yo soy Superman. O sea que es una concepción, una percepción de la realidad errónea, y qué es lo que tenemos que hacer, que usted que está practicando para ser pelotero, coja juicio, coja cabeza, esto nos puede ayudar hasta a los que no son peloteros, la vida, es una lección de vida, y también Cáceres, recordar que esa grande fortuna, estadísticamente, después que terminan en las grandes ligas, o en el baloncesto profesional, a los cinco años, con mucha suerte, todavía no tienen un centavo, o sea, se le va, ¿por qué? Porque piensan que es eterna, que la fortuna es eterna, que no hay que disciplinarse, no cogen la seña que dicen los padres, porque empiezan a llegar una cantidad de primos, sobrinos, tíos, que nunca iban por la casa, desde que le firman, creen que son, es a ellos que lo han firmado. Entonces, empiezan a comprar vehículos caros, mire, es una cuestión, ¿cuántos hemos visto que han dejado sus vidas en las carreteras? También, bebiendo o haciendo líos, o sea, hay que retomar, somos una potencia en el béisbol, pero miren esta estadística, somos una potencia en dopaje también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno, bueno, se cuestiona, y verdaderamente, la gran satisfacción que tiene el pueblo dominicano, la fidelidad y sobre todo, ese fanatismo, y el respeto que le otorga a cada uno de los peloteros dominicanos, claro, por su hazaña, pues uno queda dolido, el pueblo se lesiona porque definitivamente a uno le queda la interrogante, es verdad, es mentira. Entonces, yo creo que en atención a eso, y a la responsabilidad que tienen con el bate, y todo lo que consiguen a través de este deporte, entonces yo pienso que hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra, y no tratar de despegarse por más dinero que tengamos, para no tener, luego que vernos, pues con peligros y acusados, en el banquillo de los acusados, que es terrible cuando uno ha tenido una hazaña importante, después entonces todo se cuela por ahí. Ah, Dios, 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 Dios positivo en dopaje, entonces todos esos numeritos que tú has acumulado por un talento que tienes, se va todo por ahí, se cierran oportunidades, y ahora yo te pregunto, Cáceres, ¿qué va a pasar para Cooperstown? ¿Habría oportunidad? ¿De plano se descalifica? ¿Qué pasaría? La puerta estaba junta y él la cerró. Robinson Cano iba rumbo a llegar a los 3000 Hicks en dos o tres años más, con buenas temporadas, sin embargo ya con esta mancha de por vida, no hay duda de que ya se ve muy remoto que pueda llegar al salón de Cooperstown, sí tendrá buenos números, no hay duda de que lo logrará porque su carrera no se termina, él estará de regreso a la Grandes Ligas el 13 de agosto de este año, cuando cumpla los 80 días de suspensión que le fue impuesta por las mayores, esos 80 juegos le va a costar a su bolsillo 12 millones de dólares en recorte, su salario de este año, que era de 24 millones de dólares, recuerden que Cano firmó por 240 millones de dólares hace ya algunos años con el equipo de Seattle, y no hay duda de que esta sanción ha golpeado su bolsillo, ha golpeado su imagen y le ha golpeado su camino hacia Cooperstown, que ya como hay otros dominicanos implicados en casos de esteroides, pues yo creo como están los periodistas norteamericanos y como está la sociedad de Estados Unidos, ya Robinson Cano no estará llegando a Cooperstown, donde tenía un camino expedito, porque era un joven ejemplar, lo sigue siendo, como ser humano lo sigue siendo, cometió este error y pagará por ello. Es importante, todo es lo que yo me dedico a dar consejos, un retiro, un retiro espiritual, váyase donde unos monjes, por allá, si quiere venga al país, y váyase allá a Jarabacoa, donde los monjes, porque este es un momento de reflexionar, y con el de allá arriba, hablar y arreglar las cuentas, para que este error no se vuelva a repetir, y yo creo que él puede levantarse y decir, mira, los que me aconsejaron no le vuelvo a coger ni la llamada, todas esas malas influencias, que no hay otro camino, cuando hay malas influencias, no hay otro camino que cortar de raíz, y si usted me llevó al hoyo, por un mal ejemplo, por estarme diciendo que a mí no, a ti no se van a enterar, bébete esto, que esta sangre queda limpiecita como un niño, así que, atención, reflexionar, y yo creo que le conviene. Y seguí este ejemplo, que sigan este ejemplo, que fue un muchacho que abrazo puro, limpio. Pero vive todavía, vive. Claro, que sigan este ejemplo. Y yo creo también, Cáceres. Y que dicho, ya de paso, ando Cáceres con este libro para arriba y para abajo, me puede hacer la pregunta que tú quieras sobre Pedro Martínez, la que quieras sobre Pedro Martínez. Sí. ¿Cuándo nació Pedro Martínez? ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuándo nació Pedro Martínez? Un día. Un día, ¿verdad? Pero, por amor, pero, por ver, no. Pero díganme. ¿Qué es esta pregunta ganchosa? ¿Qué es esto? Además, yo dije, yo dije bien claro, me puede hacer la pregunta que tú quieras, pero yo no tengo capacidad de responder. ¿Dónde está la toda? No, no, no. Pedro Martínez, Nación, Nación, Nación Bayaguana. Es lo único que yo sé. Mira, yo sí quiero aprovechar para dejar claro que realmente el objetivo no es enjuiciar ni poner, pues, en tela de juicio todo el trabajo que ha hecho Cano. Ay, qué bueno. El asunto es que verdaderamente que mueva la reflexión de los demás peloteros que vienen subiendo en los que ya están y que sepan, que lo sepan, que la vigilancia es permanente y tienen que saber que las personas que en Estados Unidos están en esta misión no duermen y que a veces hay peloteros que por años, por años están dándole seguimiento y pueden saber en una etapa inicial lo que está pasando, lo que está consumiendo, cómo están pullándose, como dicen en el argot deportivo. Bueno, pues, entonces, señores, los que tengan la barba en remojo, por favor, sáquenla de ahí y traten de ser más honestos con ustedes mismos, con su profesión, para que al final puedan obtener los logros que tienen. Los logros que llevan con su talento son de ustedes, no tienen por qué ensuciarlo, pues, dándole cabida a tantas provocaciones y sobre todo al permiso que le dan las fortunas Me despido, Merala, de ti y del padre Manuel, haciendo acopio a lo que señaló el padre Ruiz, del first play, juego limpio. Mientras yo estoy jugando con sustancias prohibidas, buscando ventajas, otros están en el juego limpio. Eso hay que aplicarlo a la vida. Vamos a jugar limpio en todos los estamentos de la vida nacional. Dele ejemplo a los niños, a los jóvenes, hasta a los adultos, se les puede dar ejemplo. Si es que esto le estará sirviendo a Robinson Cano, ojalá se convierta en un espejo para muchos, porque no jugó limpio, va a pagar por ello y quedará manchado para el resto de sus vidas. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Gracias, don Cáceres. Y ciertamente, todo lo que pasa tiene que servirnos para bien, ¿verdad? Los jóvenes prospectos que van subiendo, no solo en el deporte, es un ejemplo para la vida completa. El que la hace, tarde o temprano, la paga. Y el que no quiera que algo se sepa, que no lo haga. Bueno, pues buenas tardes, gracias a Cáceres por compartir con nosotros estos comentarios, sobre todo traer las informaciones importantes del mundo deportivo. Nosotros seguimos con más, no se muevan. Mamá, mamá, ay mi mamá, cuánta lluvia han caído. Para mucho es un espanto, se sufre en la capital, pero más allá en el campo. Un grupo de chiriperos pasan días sin trabajar, sin conseguir el sustento. Eso da ganas de llorar. El campesino en su choza, con el fogón apagado y sin leña, usan carderos y olla para parar la gotera. Se pierden días de clase y se quedan de aquel lado. No pueden ir al mercado porque el río está debordado. Si eso es ahora en mayo, Dios proteja nuestra zona. Me voy, que a mí me da miedo la temporada ciclónica. Ay, me voy, me voy, me voy. El Ministerio Renovado DC continúa subiendo la adrenalina en tu Domingo Familiar. Renovado DC, Católico Universal, en el nombre de Cristo que viene a cantar. Alquimista. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católico eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos eternamente. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católico eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos. Escúchame en serio, porque no es un juego. Esta religión no la creó Lutero. Mi descendencia viene de San Pedro, donde me enseñaron a rezar el Padre Nuestro y me critican. Porque uso mi crucifijo pendiente a lo suyo. Tus dedos no me fijó la cruz. Para nosotros no es un problema. Esto lo llevamos por la sangre y por las venas. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católico eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos eternamente. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católico eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos. Paran criticando por todos lados. Que sacerdote no se casan y no saben de lo que están hablando. De la Biblia entera te dicen un pedazo. Ellos saben bien y lo tienen callado. Díganle a la gente donde que se encuentra. En Corintios 732. Ve y date cuenta con Jesucristo. Primaron un eterno contrato. Y en el servicio el cuerpo y alma están entregados. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católico eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos eternamente. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católico eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos. Alerta pendiente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos eternamente. Alerta pendiente. Yo soy cristiano católicos eternamente. Alerta pendiente. Somos cristianos católicos. María. María. Show eternamente. El Papa eternamente. El Rosario. Sí eternamente. Sí eternamente. Sí eternamente. Propiedad de Cristo. Sí eternamente. Militante. Eternamente. Alta pendiente. Se lo controle. Sí eternamente. Sí eternamente. Sí. Bendiciones. 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 Para ustedes. Para ustedes. Que existimos. Más de dos mil años. Somos católicos. Universal. Porque creemos en el Papa, en la Virgen, y en Dios Todopoderoso, renovado de ser. Mientras, síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos con el hashtag Domingo Familiar RD.